Pero vámonos ahora al desamor, porque mientras unos amores florecen, otros se marchitan, como fue el caso de Ernesto D'Alessio y su ex Charito Ruiz. Tras rumores de infidelidad por parte de Ernesto, su mamá, Lupita D'Alessio, salió en su defensa y así lo hizo. Lupita D'Alessio recordó lo difícil que fue para ella la separación de Jorge Vargas, padre de sus primeros dos hijos, Jorge y Ernesto. La leona dormida por primera vez. También habló de la separación que hace unos meses confirmó su hijo Ernesto, quien decidió divorciarse de Charito Ruiz luego de 16 años de matrimonio. ¿Es mi idea o Lupita D'Alessio está revelando cosas que no se habían revelado por parte de la pareja? Pues es que ellos fueron muy políticamente correctos a la hora de emitir el comunicado y decir que no estaban juntos. Pero aquí Lupita habla de una infidelidad por parte de Ernesto. Lo da a entender, ¿no? Pues dice, cometiste un error y pasó la infidelidad. O sea, yo todavía quiero ser el abogado del diablo. O sea, palabra infidelidad no ha habido. Porque todavía no dice la palabra infidelidad, pero se entiende como palabra infidelidad. Pues sí, bueno, vamos a suponer. En esa entrevista con Alan Thatcher. El caso es que comete un error, perdón, y que lo perdonan, pero ya sabes, esta cosa es lo que dice Lupita, como que se la seguían restregando, entonces él decía, pues no es vida, ¿no? Claro, porque recordamos que primero ellos anuncian separación, después regresan y dicen que era nada más como esta separación para valorar la ausencia, para desde el amor reencontrarse, reconectarse, regresan y de plano ya es cuando ahora sí, truenan como chicharrón y ya, entonces a lo mejor aquí da pie a esto de tronaron por infidelidad, regresaron para ver una segunda oportunidad y de plano, pues ya él ya dijo, no, pues ya vayas. Pero no lo trataban bien a Ernie. Por lo que dice la misma Lupita D'Alessio, y ella evidentemente habla como la mamá de él, no sé qué dirá la familia de Charito, y pues hasta ahorita no se han manifestado, no han hablado de esto, ellos son los públicos, Lupita y Ernesto, pero también es difícil, creo yo, suponiendo, creamos por hecho estas palabras de supuesta infidelidad, es difícil sanar, es un proceso y no creo yo que sea de la noche a la mañana. No, y aparte perdonar una infidelidad es de grandes también, o sea, realmente cuando vas a perdonar es porque lo vas a olvidar, y pocas personas tenemos la capacidad para olvidar, yo no la tengo, ¿no? Entonces creo que muchos de aquí también no la tenemos como para olvidar y de plano es algo que doy la vuelta y ya no ocurre. ¿Te lo sucedió? Hay que tener muchísima madurez, hay que tener muchas cosas que no todos alcanzan. Yo sé que se necesite, pero entiendo que el señor Ernesto D'Alessio y la señora Charis no lo lograron. Qué pena, Charito, no lo lograron, qué pena por ellos, pero bueno, porque incluso Ernie adoptó al hijo mayor de Charito como suyo. Así es, sí, una familia de muchos años de por medio y seguramente pues tendrán, no creo que se vaya a quebrar la relación, porque además siempre fue un muy buen padre con los niños este Ernesto, entonces, pero como pareja pues no funciona. Ernesto es un buen ser humano. Sí. Sí.